Buenas tardes, hola. Bueno, vamos a dar comienzo, entonces vamos a inaugurar con este encuentro el espacio del Grupo de Investigación de Clínicas y Psicoanalíticas con Niños y Adolescentes del Instituto del Campo Prellano Americano. No sé si lo conocen, pero es una de las tantas actividades que organiza el Instituto del Campo Prellano aquí, que ha comenzado a hacerlas desde el año 1987, es decir, que es una trayectoria ya. Este grupo, sin embargo, es más reciente, creo que ha sido más reciente, hace tres años que estamos funcionando y la intencionalidad, de alguna manera, es dar continuidad a lo que vamos investigando, acerca de la clínica actual de los niños y adolescentes. Es decir, por un lado, que debemos estudiar en profundidad los distintos temas que estamos encontrando en la clínica, con los que nos vamos enterando, bueno, a través del discurso de los padres, a través de las instituciones escolares, a través de los medios, por supuesto, de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Pero además, da la duración, es una lectura psicoanalítica. Y por otra parte, esto nos combina a estar muy atentos a las últimas actualizaciones, a las últimas conceptualizaciones de nuestros colegas. Es decir, tenemos que estar muy enterados para estar en la clínica de cómo, de las últimas elaboraciones. En este sentido, por eso hemos invitado una vez más a José Ramón Urieto, porque realmente tiene una obra muy fecundaria, muy actual y muy dinámica, con otros actores sociales que nos pueden dar pistas para orientarnos. Como les dije, este es el tercer año de trabajo. En el primero hemos trabajado, hemos dado de alguna manera los perfiles, los lineamientos generales de la clínica infantil y de la clínica del adolescente. En el segundo año, en el pasado, hemos tomado como eje de la infancia y allí fueron dos temas en los que los fundamentales, las psicosis infantiles frutales y el autismo, por lo tanto. Este año nos dedicamos a las adolescencias, a las adolescencias en general. El tema es adolescentes conflictivos, el tema de este encuentro. De hecho, cuando pensamos en la adolescencia rápidamente, lo que nos viene es, de alguna manera se nos hace indisociable pensar un tiempo, bueno, con ciertas perturbaciones, ¿no? Es común, podríamos decir, que no conocemos adolescencias asintomáticas. Siempre hay algo que las caracteriza, o sea, desde el orden de la intuición, o de los síntomas, o de la angustia misma. Pero hay una cierta perturbación o inquietud. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Y quizás, bueno, esto lo va a introducir y lo va a desarrollar ahora José Ramón, pero de modo, quizás muy rápido, solamente decir, para orientarnos a lo que sigue, que es el tiempo, podríamos decir, de la erupción de las sensaciones corporales. Yo estoy diciendo muy rápido, ¿verdad? Esto tiene muchos más matices. Pero antes tenemos así que el cuerpo mismo del adolescente se vuelve, para él, pasa a ser su partener. Y eso a la vez sucede en el momento donde el joven debe ponerse a prueba sobre si puede o no acceder a la satisfacción sexual. Y además, esto tiene también que validarse con el encuentro de un cuerpo, de otro sujeto, en el encuentro sexual con otra persona. Por si fuera poco, descubre también en este tiempo, en el tiempo de la adolescencia, que ni él, ni los adultos que él tenía hasta ese momento como referencia, tienen un saber sobre la sexualidad que a él le va, al adolescente. Será su tarea, entonces, la de inventarse un modo de saber hacer con su satisfacción sexual, entre otras cosas. Además, tiene que ser una invención de un modo tal que le permita mantener un cierto, que le permita relacionarse con otros, con sus compañeros, con sus padres, con sus colegas. Es decir, que tiene que hacer todo un proceso de invención en esta etapa para la gran conmoción que se produce. Por eso Lacan decía que la adolescencia, ya que se alcanza con la mitad francés, es la más delicada de las transiciones. Es el tiempo del cuerpo, podríamos decir, y del descubrimiento de que no hay dado de antemano un saber hacer con la sexualidad. Esto entre otras cosas. Hay muchos más partices, pero lo que sí veremos al cargo de hoy, en esta tarde de trabajo, es que las soluciones que va a encontrar la adolescente para responder a esto van a ser, o pueden llegar a ser, generalmente son del orden sintomático. Sintomáticas y transitorias, podríamos decir. En el mejor caso. Bien, entonces, de esas soluciones, nos hablará José Rondon Vieto hoy, que para los que no lo conocen, es de Barcelona, es psicólogo clínico, psicoanalista miembro de la Escuela de la Caminera de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es autor de un libro que también hemos trabajado con anterioridad aquí, Entre Espacios, de DHA, de hablar con el cuerpo. Es coautor de un libro que va a presentar esta noche, a continuación, cuando terminemos aquí, y lo adelanto, en el MARC, presentaremos su libro, que se titula Bullying, una falsa salida para los adolescentes. Y también, ha tenido, en el ámbito, en el ámbito del colegio, le han otorgado dos insignias, que representan una máxima distinción, otorgada en reconocimiento a su labor y valiosa aportación. Una insignia de plata, concebida por el Consejo General de la Psicología, por su contribución en la creación y puesta en marcha del Certificado de Psicólogos Europeos Especialistas en Psicoterapia, y la otra, le enseña de oro, otorgada por el COP de Cataluña, por su labor como profesional y como colegiado de honor. Bueno, por lo tanto, más allá de esto, es un gusto escucharlo, lo verán, lo comprobarán, y el libro que presentaba esta noche es realmente un buen retrato de las adolescencias actuales, pero pensándolas desde la complejidad que tienen. que evitan mucho de ser algo meramente conductual. Lo veremos. Buenas tardes, muchas gracias por mis palabras, Lorena, y por la invitación. Bueno, no sé hasta dónde llegaré, pero hasta dónde dé el tiempo. la idea es, como decía Lorena, hablar un poquito, tomar el eje de la violencia, pero no centrarnos solo en la violencia, sino, aparte de la violencia, tratar de plantearles algunas cosas que vamos aprendiendo, porque, desde luego, no son cosas que podamos ya fijar, sino que es un poco la propia realidad, la clínica, la práctica, lo que te va un poco dando pistas, sobre algunos temas que van surgiendo y que para nosotros mismos son interrogantes, pero son cosas muy novedosas algunas. Entonces, se trataría de transmitir alguna cosa de estas, las que nos dé tiempo. Bueno, podemos empezar, ya que elegisteis el tema de violencia, podemos empezar por el principio, porque aquí llamamos violencia, es una palabra que no es tan claro que sepamos exactamente qué quiere decir, porque nosotros no somos sociólogos, no somos educadores, no somos juristas, no somos policías, por tanto, nosotros debemos tener una definición que sea operativa, pero que sea ajustada a nuestro objeto de estudio, que finalmente la es objetiva humana, no estudiamos la violencia como pueden estudiar otros profesionales como los que he mencionado. Y además, es una palabra que hay que tener cuidado porque todas las palabras que tienen un uso coloquial, que son palabras muy usadas, tienen una carga, digamos que la violencia tiene una carga violenta, se me permite hacer un juego de palabras, tiene una carga violenta porque lo decía también Lorena, es como esa escritura automática que tú dices una palabra, esta asociación libre-rápida, tú dices violencia, jodid, eso es lo primero que se sabe, violencia, jodid, porque esto ha sido muy estudiado, hay muchos estudios, sobre todo en Palomio, por ejemplo, que es un lugar donde se ascribe mucho este fenómeno, porque hay una escritura de criminología muy importante, entonces, si tú haces esa encuesta, en todo el mundo de lo social, es como una naturalización del fenómeno, es como si una palabra fuera naturalmente con la voz, entonces, se forma una especie de sintagma que ella lo explica a todos, violencia joven, claro, ¿qué va a ser? Violencia joven, no se habla de violencia adulta, o no se habla de otros términos, por eso, hay que tener un poquito cuidado, porque, imagínanos, la violencia que pasa en Siria, que está ocurriendo en Siria, en muchos otros lugares, o la que generan los narcos, con su tráfico, sus asesinatos, etc., o la que genera un hombre que practica y ejerce la violencia contra su pareja, por ejemplo, son todas iguales, las podemos poner todas en el mismo paquete bajo el siguiente violencia, y ahora imaginemos que añadimos a esa serie la de un chico que practica violencia en la escuela o con los padres, ¿no? Las podemos poner todas, es decir, nos ayuda algo ponerlas todas bajo el siguiente violencia, ¿no? Pensar el bullying bajo el siguiente violencia, bueno, seguramente no, seguramente no nos ayuda porque, si lo hacemos así, lo que pasa es que, entonces, obviamos, ¿no?, la significación que toma el acto violento, ¿no?, que significación toma, que significa para cada uno, y sobre todo, a qué impas responde, porque la violencia es un impas en sí mismo, pero es también algo que responde a un momento de impas. Por eso, utilizar la palabra violencia cuando nos refirmos a los jóvenes hay que hacerlo con prudencia para no criminalizarlos, para no segregarlos, ¿no?, bajo ese significante que parece tan natural y, además, para responder a otra cosa que también señalaba Lorena que es muy importante y es que hay violencias que son claramente instrumentales, es decir, la violencia, por ejemplo, de la mafia es una violencia instrumentada y ellos saben lo que hacen, saben por qué lo hacen, ¿no?, y saben cómo hacerlo, para decirlo así, ¿no?, en cambio, la violencia que vemos en los jóvenes no es una violencia decidida, muchas veces es una salida temporal, ¿no?, como decimos en el libro, es una falsa salida, es un momento de impas y que esa violencia no tiene por qué eternizarse ni tiene por qué calificarse, en la mayoría de los casos no es así, ¿no?, por lo tanto, ese carácter de temporalidad del uso de la violencia temporal de los jóvenes es algo que diferencia radicalmente de una violencia instrumental en la cual el otro ya ha decidido que ese será el patrón de relación con su pareja, en su banda criminal o donde sea. Para nosotros, entonces, ¿qué sería la violencia? ¿Cómo lo pensaríamos? Bueno, la violencia la podemos pensar como un síntoma que nos habla de un fracaso. La palabra propia, la definición misma de síntoma para el psicoanálisis y así es, ¿no?, pues decía que un síntoma es el fracaso de un ideal. Si hay ideal, hay síntoma porque los ideales como su propia palabra indica son ideales, o sea, no se preocupen, hay ideales como ideales, por tanto, si nosotros tenemos como tenemos el ideal de la educación obligatoria, ¿no?, la educación universal, la educación para todos, lo primero que tenemos que pensar cuando ponemos ese ideal cuál será el síntoma, qué hará síntoma de ese ideal. Bueno, ya lo sabemos, el fracaso escolar, el aprendizmo, los chicos los encerrados en casa, las conductas perturbadoras, el TDA, etc., todo eso hace síntoma ese ideal de esa educación universal para todos, etc. Tenemos el ideal de la salud integral, ¿no?, de la salud mental integral, bueno, sabemos que es lo que hace síntoma todo eso, hay personas que no quieren curarse, hay personas que no quieren tomar la medicación, que no quieren ir a la terapeuta, etc., es decir, que todo eso hace síntoma ese ideal y el bienestar social pasa lo mismo, ¿no?, todas las consejerías, bueno, van cambiando de nombre, pero es muy interesante, por ejemplo, estudiar los nombres que toman los departamentos que se ocupan de los asuntos sociales, yo lo intento una vez y es muy divertido, porque, digamos, al principio, cuando se generaron los servicios sociales, porque era un momento en que la democracia había generado por primera vez una relación en términos de servicios, ya no era el Estado paternalista que daba beneficencia, sino que daba un servicio, como era un servicio de salud, etc., después ya se miraron arriba a todos y entonces ya ya va a ser el bienestar social, pensaron que iba a ser el bienestar social, después ya se miraron un poquito más abajo, se les echó la cosa y entonces ya empezaron a hablar de la participación ciudadana, es decir, ya empezaron a decir que bueno, a ver, todo no lo vamos a hacer nosotros, aparte, les toca a los ciudadanos, es decir, que esa variación de los significantes nos da también un poco la pista de que esos ideales hacen aguas, pero lógico, no es una patología, es lo que toca, todo ideal hace aguas en algún momento, es decir, fracasa y hace un síntoma, la violencia es eso, es el fracaso, digamos, de algo que se pretendía, como ira, Freud decía que un síntoma es una formación de compromiso, una formación de compromiso quiere decir que es un pacto, una especie de acuerdo entre ese ideal que nunca se alcanza por completo y la tendencia al sujeto que es una tendencia a veces a no querer el bien, a insistir en repetir el mal, esa es la idea seguramente más radical que ha producido el psicodáquisis, decía que el psicodáquisis había tenido problemas por hablar del sexo de los niños, pero nosotros no sabían todos, que los niños tengan sexo, los sabían todos antes de Freud, no fue ningún escándalo decir eso, lo que fue un escándalo fue que Freud dijera que la gente quería morir, eso sí que fue un escándalo, que quería destruirse, que insistía en eso, que le habían dicho pues tiene un cáncer de pulmón y entonces fumaba dos paquetes al día, o que le habían dicho usa el coche con tranquilidad y había ciento, cuatrocientos, no sé cuántos muertos al año por accidente de circulación, la mayoría de ellos de gente que había disfrutado del cacaciente, esa tendencia a la pulsión de muerte que fue algo que Freud constató después de la primera guerra mundial porque fue la mayor catástrofe moral que pasó en Europa en la cual parecía que todo funcionaba a las mil maravillas, de repente la gente empezó a matarse cargada, eso a Freud le hizo pensar que había algo en el sujeto que tendía, que no quería su bien, que quería más bien su destrucción, eso lo vemos en las compulsiones que fueron parte del psiquismo humano, las compulsiones a las adicciones, a los vínculos patológicos, etc. Por tanto, un síntoma es siempre eso, es un compromiso entre ese ideal y esa tendencia pulsional en el sujeto que a veces quiere sumar. Fijaos, por ejemplo, cuál es el ideal actualmente en relación a familias, la palabra más, la paridad de la vida positiva, el último ideal en relación contra las familias que además forma parte de un ideal en el sentido que la propia ONU y todos los organismos internacionales que han establecido en la Unión Europea tiene también leyes y borradores de decretos sobre la parentalidad positiva, la idea de que la familia debe organizarse a partir de un ejercicio positivo de la parentalidad, bueno, ese es el ideal, pero justamente y paralelamente a ese ideal tenemos un nuevo fenómeno emergente que es la violencia filipánica, es decir, paralelamente a esa parentalidad positiva, primero, la violencia de género que no cesa, es que permanece ya como recuerdo de que las cosas no van del todo bien y además también ahora tenemos otro nuevo fenómeno emergente que es las dificultades ya de convivencia de los hijos con los padres, es decir, que siempre tengamos esta doble mirada, cuando vemos el lado ideal tenemos que dar la vuelta a la humanidad y ver cuál es el reverso de esa manera. Eso, ¿qué nos enseña? Nos enseña primero que lo último que podemos pensar es en erradicar el síntoma. Esa ya es la peor idea. La peor idea que podemos hacernos es que vamos a erradicar el síntoma. Cuando se abren los políticos vamos a erradicar la violencia de género, vamos a erradicar la violencia en las escuelas, todo eso está bien si te dices a la política precisamente no puedo decir otra cosa. Pero los profesionales que trabajamos con mujeres que sufren violencia de género, que trabajamos con las escuelas, sabemos que eso nos pasa, que no se va a erradicar la violencia de género ni se va a erradicar la violencia escolar. Erradicar en el sentido de eliminar por completo, eso es imposible. Lo que tenemos que ver es qué destinos damos a esa conseja cómo canalizamos eso, cómo buscamos la violencia de género. Y después de este ocaso cuando volvemos en una conferencia posterior sobre el bullying podemos hablar por ejemplo de algunos programas muy conocidos como Programa Activa en Finlandia y otros programas que tienen un poco esta idea de la erradicación de la violencia. Y además no solo es significar pensar en la erradica del síntoma sino que además sería un poco sádico por nuestra parte plantearlo así porque todo síntoma al mismo tiempo que denuncia que hay algo que no funciona o sea, denuncia que esa idea no funciona al mismo tiempo un síntoma siempre produce una satisfacción es decir un síntoma lleva incumido un goce esto puede parecer un poco extraño pero a ver cómo va a gozar uno le llamo de eso sí cómo va a gozar una mujer de la violencia de género por supuesto no goza en términos de placer no estamos diciendo eso lo hemos visto y he visto muchas mujeres y no sé ninguna que le guste me pegue para nada no es una satisfacción perversa no se trata de eso se trata de una satisfacción en otros términos no en términos de placer sino de que hay algún tipo de beneficio secundario de eso ¿por qué? muchas mujeres aguantan relaciones complicadas con hombres bueno en muchos casos ella me lo explica muy bien es la pena dejar a ese hombre esperan que algún día cambie esta es una canción muy repetida estoy segura que si no me viese cuando no veo es otro hombre es un buen padre siempre lo ha sido es un hombre trabajador antes me cuidaba siempre hay algún argumento que al final que esconde todos estos argumentos se esconde en realidad una espera infinita de que haya un signo de amor de que este hombre les haga un signo de amor el cual ellas no pueden dejar de esperar este es el verdadero drama el drama de las mujeres que sufren violencia de género es que no pueden dejar de esperar ese signo de amor y eso no es un asunto que haya surgido en la relación de pareja eso es un asunto interior en su relación con los padres y fundamentalmente con las madres es algo que ya se produjo antes y que la pareja ha ido heredando entonces como ese signo de amor no llega la cosa se va eternizando y muchas veces las mujeres rompen una relación e inician otra con características parecidas ¿por qué? porque esa espera se infinitiza al no llegar siempre hay la espera de que un día encontraran un partener que realmente les darán muestras del amor absoluto incondicional y como eso normalmente acaba cuando eso no se puede limitar pues ya sabemos de una manera dramática que acaba por tanto sería un sabismo eliminar el síntoma de golpe porque dejaríamos al sujeto sin ninguna agarradera no podemos y todos sabemos si trabajáis en estos ámbitos lo sabéis no podemos a una mujer de repente cortar el seco cortar radicalmente esa relación pues esa mujer se queda en un estado de absoluto vacío hay que hacer un trabajo previo para que ese vacío pueda un poco restaurarse o sustituirse bueno hoy tenemos una clínica que confunde dos cosas que son distintas ¿no? ha reducido el síntoma al trastorno y esto sí es un problema la clínica actual pretende eliminar el síntoma y sustituirlo por el trastorno y son dos conceptos completamente distintos el trastorno por ejemplo cuando se habla de violencia filoparental fijaros que todos los etiquetas tienden a formar acrónimos no hablamos de hiperactividad normalmente hablamos de CDH cuando se habla de violencia filoparental ya es de VFP es decir tendemos a construir acrónimos ¿y por qué? porque el acrónimo identifica y localiza y simplifica la cuestión ¿no? entonces lo reducimos a tres cuatro letras y ya sabemos la violencia filoparental es un trastorno que tienen algunos adolescentes que hace que peguen a los padres ¿no? el TDAH es un trastorno neurobiológico que hace que alguien no atienda se triste se impulsivo etcétera es decir tratamos de reducir y simplificar la dificultad ¿no? ignorando que en realidad ese trastorno es mucho más complejo ¿eh? es mucho más rico digamos en cuanto a dimensiones porque al menos tiene esas dos que decíamos la de denuncia de una verdad es decir hay algo ¿eh? que aparece luego veremos un caso de violencia filoparental ¿eh? y por otro lado hay también una satisfacción el caso nos lo mostrará por eso mientras haya sujeto habrá síntomas eso es evidente ¿eh? habrá lo que no funciona y a nosotros nos conviene orientarnos tener una política a partir del síntoma ¿eh? orientarnos por el síntoma ¿qué quiere decir? quiere decir que él va a ser nuestra principal brújula para intentar captar cuál es el real digamos de que constituya cada sujeto que es lo que causa lo que ordena la vida ¿eh? para cada sujeto y el síntoma es como una especie genense que nos lleva a ese tema ¿eh? porque el síntoma se diferencia del trastorno no sólo por la complejidad que decíamos antes sino por otra cuestión fundamental y es que el trastorno nos invita a nombrarlo y etiquetarlo pero el síntoma nos convoca a interpretarlo porque el síntoma es un interrogante el síntoma es algo que nos plantea una pregunta ¿no? y yo ¿por qué hago esto? digamos ¿por qué yo no puedo hablar en público? ¿por qué me pongo tan mal que cuando me dice el jefe que hago una exposición allá no puedo hacer nada ¿no? o ¿por qué yo cada vez que me dijo una pareja me acaba dejando porque se va con mi mejor amiga ¿eh? y me ha pasado cinco veces y poco síntoma ¿no? bueno el síntoma tiene siempre un carácter de interrogación ¿eh? nos invita digamos nos propone un interrogante al que tenemos que hablar cuando el cambio el trastorno ya lo dice todo el acrónimo las cuatro letras ya lo dice todo no pide ninguna interrogación pide que se me localice que se me etiquete entonces guiarnos por el síntoma ¿no? tener una polida del síntoma no quiere decir que validemos todas las manifestaciones sintomáticas que las aceptemos como el rasgo del sujeto incuestionable es decir que admitamos que ese sujeto es así produce esos síntomas y por tanto no tenemos ahí que cuestionar no para nada guiarnos por el síntoma quiere decir localizar el síntoma qué es lo que hace el síntoma qué es lo que verdaderamente constituye un interrogante para él no sólo para nosotros sino para el sujeto tomarlo en serio es decir ver cómo se va haciendo una serie de repetición cómo se va ese síntoma repitiendo en los actos en los dichos en la historia de este sujeto entender el uso que hace para qué le sirve ¿no? cuando tratamos por ejemplo el caso del intergénero es importante saber para qué le sirve esa relación por qué la sostiene ¿no? cuál es la función si es para no quedarse sola por ejemplo muchas mujeres que no pueden quedarse sola con los hijos incluso si es tener un padre que sea un canalle y que ven en cada caso el uso que hace el síntoma porque el síntoma nos habla de su propietario nos habla del que lo tiene el síntoma es en nuestra mejor carta de presentación en la que define mejor cuál es la función de la situación yo tenía un paciente un señor un hombre muy brillante que vino a consultar porque su mujer le había dejado y no podía entenderlo para qué imposible como alguien tan brillante entonces me pidió si por favor podía pedir a su mujer y convencerle del error que estaba cometiendo yo se me ocurrió decir oiga usted siendo tan brillante ¿cómo lo se encuentra? ¿cómo no ha visto el día del asunto? y entonces eso lo conmovió un poco porque eso cabía algo que claro si era tan tan brillante como es que él no se había dado cuenta de que hacía ya dos años que no tenía relaciones sexuales y que la señora que era mucho más joven que él estaba un poco digamos inquieta inquieta porque no le veía la cosa mucho futuro pero este hombre su funcionamiento digamos era un funcionamiento que tenía un patrón fijo y es que este hombre había sido muy admirado siempre mirado y admirado era el primero de su promoción ya con 4 o 5 años hacía raíces cuadradas globalismos y no sé cuántas cosas más entonces era el papito la mamá pero ya desde el principio siempre fue alguien muy admirado era catedrático era un hombre que asesoraba al gobierno en muchos temas era alguien muy importante y claro toda su vida se ordenaba en esa escena en la cual él estaba en el centro admirado por todos todos sus colaboradores eran personas que siempre le admiraban y a la que había uno que podía cuestionarle o no seguía ese patrón siempre acababa discutiendo con él y siempre lo echaba dirigía un grupo de investigación grande entonces de hace en cuando le explicaba que había tenido una pelea con este y siempre era el mismo patrón y su mujer era su exalumna preferida que todo digamos funcionaba entonces bueno síntoma digamos síntoma que para él era egosintónico es decir no se producía ninguna división durante mucho tiempo hasta que su mujer hasta que no hubo una pérdida real es decir llegó a casa y vio el post y te manerla no me esperes a cenar hasta que no pasó eso para este hombre la vida era fantástica luego hay otra perpiente que es un caso muy compleja que no entro pero digamos parasitual que el síntoma tiene este carácter de repetición y que a veces no hace síntoma lo vemos en el fuego digamos pero para el sujeto no hace síntoma cuando hace síntoma es cuando este hombre se da cuenta de que necesitaba ayuda a él no a su mujer bien pero los síntomas no son siempre iguales los síntomas tienen una historia porque se desarrollan en un contexto social en un contexto histórico forman parte de una época y por tanto los síntomas van cambiando la forma en que se presentan van cambiando hoy vemos pocos pacientes sobre todo por ejemplo pocas mujeres que se desmayen digamos al entrar al consultorio al salir o en medio es decir los cuadros de conversión que Freud, Sarkov y otros clínicos de la época describen el característico de la histeria no se presentan pero eso no quiere decir que la histeria ya ha desaparecido quiere decir que ahora cuando tú quieres hacer objeción poner en aprietos al discurso oficial hay otra forma de hacerlo en una sociedad de rendimiento la fatiga crónica es una buena manera de decir que tú no estás por el rendimiento o la fibromialgia en una sociedad en la cual todo el mundo somos felices la vida es encantadora etcétera pues de repente alguien dice pues no va a ser que no va a ser que vengo de ahí y usted no me encuentra donde pero me va a doler la anorexia es decir hay otras formas actuales en las cuales el síntoma de rechazo se manifiesta entonces los síntomas van cambiando porque forman parte también de la época y esto ocurre en el mundo adulto y ocurre por supuesto con los niños y con los adolescentes porque hemos dicho al principio un síntoma hay que captarlo en relación a la expectativa siempre un síntoma es el fracaso de una expectativa por tanto en una sociedad que tiene la expectativa del rendimiento máximo de la performance es decir de obtener el máximo resultado una sociedad de la multitarea en la cual se espera que hagamos todos muchas tareas sería raro no encontrar niños hiperactivos sería muy raro seguramente si vamos a una sociedad africana probablemente bueno probablemente no es seguro pero sé tenemos la tasa de TDAH en Camerún es infinitamente bueno ni siquiera saben que es el TDAH en Camerún es infinitamente inferior a la tasa del TDAH en Estados Unidos donde en Estados Unidos se trata de estar en la multitarea permanentemente ¿no? ¿cómo vamos a pensar que una sociedad hiperactiva como la nuestra no va a generar síntomas relacionados con el zapping con la multitarea con la desatención por tanto los síntomas son plásticos ¿no? tienen una plasticidad evidente es decir se van modelando a partir de las transformaciones y fundamentalmente para no alargarme mucho hay tres transformaciones de las cuales esta mañana os siento por los que he estado pero les voy a repetir un poco voy a cambiar esa figura pero no las no hay tres transformaciones muy importantes que tienen que ver también con la presentación de los síntomas actuales ¿no? por un lado y sin estas transformaciones no podemos entender la subjetividad de los adolescentes ¿no? porque estas transformaciones incluyen también la incertidumbre la angustia etcétera ¿no? muy rápido la primera transformación importante es la transformación que tiene que ver con el ámbito laboral con la función del trabajo con el papel que el trabajo ha tenido como un significante amo como un polo de identificación ¿no? el trabajo ha formado parte digamos de los grandes modelos precedentes de construcción de la persona bueno hay un libro muy interesante se llama La corrosión del carácter es un libro de un sociólogo de Richard Sennett que es uno de los mejores sociólogos del trabajo y al título lo dice todo La corrosión del carácter ¿no? Sennett explica muy bien como todos los la flexibilidad estas cosas maravillosas que tienen ahí el trabajo la flexibilidad la cualidad el emprendedor todas estas cosas que nos venden como grandes avantes que es lo que no vas a trabajar hasta el segundo una hora cuando yo te diga ahí sin contrato pero dicho así que no mal pero si les digo que es una flexibilidad movilidad horizontal todas estas cosas suena mucho mejor bueno pues todo eso Sennett explica muy bien como produce un efecto de corrosión del carácter es decir le ponen un ejemplo muy interesante una investigación que hizo hace muchos años en una panadería de Boston y vuelve al cabo de unos años y los panaderos de Boston hace 30 o 40 años le podían explicar de donde salía el trigo todo el proceso de pan no salía y tal y cuando vuelve le pregunta a uno de los chicos y le digo no tengo ni idea yo hacía el mensajero la semana pasada ahora pongo aquí estas barras en el horno y me preguntan ¿sabe? yo que sé sale de la caja mira lo de seguro yo que sé bueno esta esta digamos esta diferencia quiere decir que la constancia la lealtad todas las valores que formaban parte también de los valores personales esos valores digamos en el mundo del trabajo han pasado a la historia ahora ya da igual que tú lleves 20 años trabajando en la misma empresa como la lógica y la lógica del rendimiento si no les interesa te vas a caer no importa digamos no hay un pacto no hay ningún tipo de lealtad bueno todo eso influye para los chicos y los jóvenes sobre todo en la declaración del saber la incidencia está en el valor que el saber toma porque el saber era lo que te aseguraba que tú llegarías a ese estado de satisfacción y a esta vida futura hoy más bien el saber al desconectarse digamos de esa promesa se convierte en algo problemático y por eso toda la renovación educativa actual trata un poco de ver qué nuevo lugar le da el maestro y qué nuevo lugar le da el saber porque además no solo por efecto del trabajo sino por otra transformación de la que luego al ver la transformación tecnológica pone también en cuestión cuando tú tienes un smartphone con el cae a bocas 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 tú preguntan y ahora es como que cae a la boca no es la capital de Bután a veces dice cuando discutimos entre nosotros dice pregúntale al cae a bocas y te lo dice y el marco cinco goles en la final de tal no sabe Google entonces te caes a la boca y ya está claro el maestro lo tiene que complicar cuando uno tiene el bolsillo tiene la enciclopedia británica entera es cómica bueno la segunda gran transformación es la transformación ligada a la familia a todos los cambios de errores a las cinónicas familiares que han producido muchos cambios algunos muy positivos sobre todo todos los que tienen que ver con el derecho digamos a ser sujetos de las mujeres y los niños que no y existente digamos en España hasta el año 77 tú podías pegarle a tu mujer y no tenías ninguna consecuencia penal salvo que pasaran 15 días y no se hubiera recuperado las heridas eso decía la ley en España hasta el año 77 no hace tanto tiempo porque se consideraba que era el pato de las familias había hecho un uso legal y legítimo de su derecho a poner orden a la familia y conocía yo ya en los 15 días si los matabas pues era un problema pero si los matabas podías practicar eso existía aquí entonces todos los cambios que tienen que ver con el reconocimiento y el estatuto de sujetos de derechos evidentemente son muy importantes pero todo eso también tiene otra vertiente que tiene la vertiente de atomización de los vínculos y la vertiente por ejemplo de una serie de cambios muy rápidos que afectan a la función de la autoridad que han producido desorientación en muchos padres que no saben bien cómo posicionarse en frente de muchas demandas que se hacen los hijos muchas mujeres que quedan solas a cargo de los hijos y con dificultades importantes para la crianza que no todo digamos ha sido flores y violas en catalán sino que también ha habido una parte complicada y la tercera transformación es la transformación de la tecnología la tecnología ha introducido una nueva realidad en nuestra vida que es la realidad actual hoy hablaba con la periodista en la información y me decían las nuevas tecnologías digo nuevas son para ti para mí para ti que de otra manera tiene 41 años y dice para mí que tengo algo más que tú dice para ellos no son nuevas para ellos son las tecnologías no te repetimos lo de nuevas como se dicen los inmigrantes de segunda generación no bueno que sea nacido aquí sea francés o español no hay de inmigrantes de segunda generación como no hay nuevas tecnologías son las tecnologías digitales entonces bueno las tecnologías Freud decía que la tecnología era la extensión de nuestros sentidos a través digamos de un objeto que prorrogaba las gafas prorrogaban la vista no levantaban nuestra voz etc pero ahora ya estamos llegando a un punto de hibridez del objeto y del sujeto que ya pronto ya no se trata de prolongación al final ya será digamos ya hay de chips enterrados en el cuerpo primero para cuestiones medicinales y después se acabaran convirtiendo y habrá otra nueva fusión del cuerpo de tecnología que no la veremos porque no tardará mucho en eso bueno toda esa tecnología que ha aportado muchos beneficios como decía antes hay que verlo hay que darle vuelta a la moneda y verlo lo que no son beneficios lo que no son beneficios son las compulsiones son las violencias que estas son las tecnologías también que estas tecnologías transmiten en España lo decíamos esta mañana somos pioneros también en el abuso por los telephones por parte interna por poner margalla porque son los los chicos españoles son los que más internet tienen una media de unas tres horas media entre semana y unas 6-7 horas digamos el fin de semana que somos la jornada de trabajo bueno estos tres adolescentes estas datos en el informe PISA 2015 y creo que se refiere a una población entre creo son 12 y 17 personas adolescentes estudiantes de secundaria bueno paso entonces a analizar rápidamente tres de estos fenómenos que me parece que son interesantes para tomarlos en cuenta en nuestra práctica diaria con los adolescentes un primer síntoma y empiezo por último la transformación la tecnológica un primer síntoma lo podemos asombrar se me ocurrió hacerlo así el desamparo digital el desamparo digital quiere decir que normalmente cuando nosotros hablamos de desamparo es un concepto raro también pero Freud antes de que existiese la acción general de la infancia Freud ya había hablado del desamparo Freud ya había hablado del desamparo para referirse es un concepto Freud muy importante para referirse a la indefensión y la vulnerabilidad en que el sujeto humano se encuentra ya desde el origen la cama pues utilizo otro término la prematuración para destacar que la especie humana a diferencia de la especie animal está indefensa desde la entrada un cachorro animal podría sobrevivir sin la madre un cachorro humano difícilmente podría sobrevivir los casos esporádicos de los niños son casos que no son representativos pero son casos muy excepcionales que además no podemos hablar de sujetos porque son cuando hemos encontrado algún caso son sujetos entre comillas que no han podido constituirse como sujetos de deseos sino que son tenemos un funcionamiento psicológico el desamparo fijaros que esa vulnerabilidad original que nos constituye normalmente la tendemos a pensar como en términos de carencia o de falta un niño desamparado es un niño que no tiene educación que no tiene salud que no tiene protección que no tiene tal pero ahora nos ejecutamos con una paradoja y es que hoy los niños reciben muchas cosas y muchas cosas en términos de cargos tecnológicos hay pocos niños cada vez hay menos le preguntaba la periodista que me parecía que tuviera el móvil a los 10 años y le dije a los 10 y a los 8 porque no doy un niño de 8 años que me enseñó su iPhone 7 y estoy de fronte yo extrañado que para mí quería un aparato de esas características me dijo ya lo tienen todos en clase solo quedamos 3 o 4 de 8 años bueno es lo que hay por la parte de esa realidad entonces ahora el desamparo tiene que ver el desamparo digital tiene que ver no con las carencias sino tiene que ver con la vulnerabilidad que se genera para un niño disponer de una tecnología cuyo uso no puede hacer el solo y en cambio lo hace solo este es el un asunto o sea el desamparo es dejar vulnerable al otro por una ausencia de un acompañamiento de un adulto ¿cuántos padres conocen las webs que visitan sus hijos? pues os diré que pocos porque hace poco hubo un dato que era alarmante pero en vivo tiempo esclarecedor ¿no? la Guardia Civil la unidad de delitos cibernéticos la Guardia Civil cerró un grupo privado de Facebook que tenía 108.000 suscriptores miembros eran niños de 7 a 10 años y en ese grupo de Facebook había vídeos de zofilia vídeos de sexo de adolescentes y pornografía infantil y eso estaba muchos días nadie lo había denunciado fue no sé exactamente si fue un adulto un maestro alguien que escuchó un niño entonces a través de él entró quiero decir pasaron días sin que nadie hubiera detectado eso quiere decir que había 108.000 niños el padre se supone que ninguno de esos padres sabía que esos niños de 7 a 10 años estaban digamos dentro pero no solo eso hay un informe anual el informe anual que hace la ONU el informe de 2015 daba un dato que también nos debe hacer pensar sobre todo esto que decía que el mayor el sector que más consume porno online en el mundo en el mundo son niños de 12 17 años porno online es decir no son adultos como suponíamos no suponemos que el torno arreglo con los adultos varones fundamentalmente pues no son niños de 12 17 años bueno podríamos seguir con muchos ratos ¿no? ¿cuántos padres saben que sus niños se acuestan a las 2 de la mañana whatsappeando? pues muchos no saben ¿no? que cambio yo lo escucho y haciendo muchos chicos que explican que claro se duermen en clase pero no entienden porque se duermen en clase porque a las 2 de la mañana estaban whatsappeando y a las 8 empezaban en clase entonces es un fin ¿no? como decía una adolescente el otro día que se había cabreado con una amiga whatsappeando le dije pero no es fácil ¿no es así? ¿no es así? claro whatsappeo es lo que sí pero si lo hacemos todas dice bueno todas no la profesora no era la única en su clase que no whatsappeaba y le dije la profesora no y le dije no eh quedaría mal ¿no? que ibas a perder quiere decir que ese uso ¿no? a espaldas de los adultos nos tiene que hacer pensar ¿no? en que posición quedan digamos estos chicos hay un libro que todavía no se ha traducido aquí en español que se llama American Girls es un libro de una autora Nancy Jones y esta mujer ha hecho una encuesta muy importante en muchas adolescentes y adolescentes americanos ¿no? y hay datos interesantes por ejemplo da un dato que dice que habla de niños y adolescentes ¿eh? dice por ejemplo que hay muchos niños americanos de 6 años de 6 años un porcentaje elevado de niños de 6 años que ven porno con regularidad ¿no? y la mayoría de niños americanos a los 18 años ya han visto seguramente más porno de lo que hemos visto probablemente nosotros ¿eh? y luego habla de otro fenómeno que yo aquí lo había escuchado pero allá parece que es mucho más generalizado que son los sexting rings ¿no? que son grupos en institutos donde se empían fotos topless fotos digamos desnudos sexuales de adolescentes entre ellos ¿no? es decir que estas prácticas son muy evitables ¿no? claro todo esto nos plantea que les estamos pidiendo a los jóvenes y a los niños porque el problema es que eso nos plantea si se acabó la infancia o si la estamos acabando porque si a los 8 años un niño tiene acceso al porno ¿qué quiere decir? que a los 8 años le estamos pidiendo que tome posición con eso ¿no? lo estamos hipersolicitando ¿no? estamos sexualizando ¿eh? genitalizando más que sexualizar porque sexualizar es un concepto más amplio ¿no? estamos genitalizando la infancia es decir le estamos pidiendo que se defina porque este es el problema ¿eh? porque si vais a Instagram veréis un montón de fotos un montón de fotos de niñas de 6 de 7 de 8 años maquilladas vestidas con ropa sexy aquí en España ¿eh? Bob ¿sabes que tuvo que retirar un anuncio? no hace mucho también por usar niñas como modelo sexual ¿no? este lo que nos plantea es ¿qué expectativa tenemos los adultos sobre los niños cuando permitimos que esto suceda? porque no podemos decir que eso pasa porque no nos enteramos de bien no ser adultos ¿no? en general a estas alturas no enterarse de eso ¿no? no sé si conocéis la aplicación de Facebook ¿leí? Facebook tiene una aplicación streaming en la cual ahora se están planteando qué hace con ella porque ya se han suicidado varios se han violado a varios todo en directo o sea tú puedes ver una violación en directo hace poco un señor de clima salió de la calle mató a otro todo lo ha filmado y entonces claro al principio parecía bueno que claro es que pasa tan rápido que no se enteran pero ahora ya algunos empiezan a pensar ¿pero no será que no quieren enterarse? es decir ¿no será que ya les va bien a Facebook que estas cosas pasen? ¿cómo es posible que pueden retirar digamos la imagen de una teta en 20 segundos y en cambio les cuesta 5 días retirar un vídeo de un asesinato? es un poco sospechoso ¿no? quiere decir que no hay que caer en la ingenuidad de que estas cosas pasan porque la tecnología no puede pararlas seguramente hay también todo un asunto comercial en fin que en este caso los niños son doblemente vulnerables por su convicción de niños y por el uso que hacen de estas tecnologías por eso tenemos que ir pensando que esta no es una tecnología nueva para ellos ni es una tecnología efímera esto les ayuda a vender esta tecnología les produce satisfacción los vincula a los otros por tanto es algo que forma parte de su vida entonces nuestra posición no puede ser la cuestión de criminalizarlo de escandalizarlos ¿no? y de ponernos en contra de esto porque sería idiota es decir esto ha venido y ha venido para quedarse entonces tenemos que buscar otra manera de actuar ¿no? es de alguna manera el ciberespacio es como algo de lo que hablaba Lacan del baño del lenguaje ¿no? decía bueno cuando uno nace el primer baño importante no es el del agua el primer baño importante es el del lenguaje nosotros nacemos al lenguaje ¿no? antes de la fe ya mira se llamará tal será así ya somos hablados antes y a partir de que nacemos no paramos de escuchar eso ¿no? estamos bañados en el lenguaje bueno pues el ciberespacio es también algo de este estilo ¿no? para ellos es algo de este estilo están ya bañados ¿no? no sé si habéis fijado en estos niños y niñas de uno o dos años que manejan la tabla desde el día en el metro a una niña de los años que explicaba a la madre cómo funcionaba la tabla porque nacen con el touch en el genio ¿eh? hemos asistido hace poco perdona Lorena que lo explique ¿eh? una inmigrante digital como es ella que no conseguía ¿eh? voy a poner el... el ticket el party porque estaba con el touch en un vidrio el touch no era para el vidrio era para abajo eso como su hijo de meses no hubiera pasado nunca hubiera entendido dónde estarán tus ¿no? entonces bueno ¿cuál es el problema de la tecnología? lo que puede ser un problema y tenemos entonces que pensar y es que el otro de la tecnología es un otro muy diferente al otro presencial ¿no? el otro virtual es un otro primer anónimo ¿eh? es decir no se sabe dónde está ¿eh? está perdido en la red después es un otro programado ¿eh? no es un otro digamos del deseo no es un otro que provoque malentendidos o que se equivoque es un otro que funciona automático ya está programado ya tiene unas respuestas ¿no? de funcionamiento automático es decir es como un semblante del otro ¿no? como si imaginamos que ese otro existe pero en realidad es un otro muy problemático y lo vemos que es problemático porque cada vez la tarifa de likes sube ¿eh? no sé si conocéis cuál es la tarifa de likes ¿eh? no sé cuál será aquí yo conozco la de Cataluña pero por ejemplo una chica popular necesita dos mil likes un chico quinientos ¿eh? la diferencia está con quinientos un chico ya es popular una chica son dos mil dos mil quiere decir que ya tengo que enseñar el culo mínimo ¿eh? pero eso va subiendo la tarifa va subiendo ¿no? ¿por qué? porque ese otro el que le devuelve tú eres la popular tú eres la fantástica primero que no sabe dónde está es tan efímero digamos no puede localizarlo ¿no? y además nunca tiene bastante es un amor feroz siempre quiere más ¿no? si con dos mil tal enseñas el culo ahora enseña algo más ¿para qué? entonces al final eso ¿no? es como la tontería de hablar hermano ¿no? que al principio era el gran experimento sociológico ¿no? como lo vendieron y cualquier día ya no sé en qué acabar pero cada día hay que alimentarlo hay que alimentarlo ¿quién otorga esa ventilación? no, los otros chicos ¿eh? los otros chicos no, no, los chicos los chicos y las chicas ¿eh? los seguidores los followers no, los otros chicos pero la cosa pero la cosa está como tú consigues que te sigan ¿eh? tus agentes porque Facebook ¿qué es todo? bueno Facebook porque tú eres de los nuevos Facebook ya no existe para los chicos para los chicos está siendo desactualizados para los chicos existe Instagram y ahora ya casi mi Instagram ¿no? es Instasnap que es digamos la historia que es una cosa de 24 horas dura 24 horas una historia que dura 24 horas ¿eh? hay que estar aquí la semana que viene no sé si será eso o será otra cosa pero va variando muy rápidamente ¿no? porque además pensé no, que me gustó que decía historia pero mi vida se refiere a la historia en el 24 horas sí no, no, no es que la historia es así la historia zapeada es eso es por ejemplo alguien una chica le ha explicado el otro día que había explicado la historia de lo que había hecho en el día en cinco fotos ¿eh? es la historia por la mañana estuve en el instituto me di un pico con este por la tarde estuvimos haciendo skate con unos amigos después es la historia ¿eh? la historia se borra desaparece y vuelve uno a un día ¿eh? ese es el asunto claro pensemos que las tecnologías nunca son neutras ni son asépticas las tecnologías tienen digamos el tipo de soporte el tipo de soporte en el que la pulsión se apoya la pulsión es la búsqueda de la satisfacción el empuje de la satisfacción el tipo de soporte importa digamos influye ¿eh? porque hay un tipo de soporte que provoca un tipo de tendencia a otro por ejemplo las pantallas provocan un tipo de tendencia muy hipnótica ¿no? la pantalla te atrapa muy fácilmente ¿eh? lo sabemos porque todos nos dormimos viendo la televisión ¿no? porque produce una pasividad en el sujeto ¿no? que hace que rápidamente y esto es muy interesante por ejemplo dos chicos que hace poco hace un mes o por ahí hubo un episodio en la Provenza un poquito muy bonito se me hagas en la Provenza un chico intentó una matanza escolar afortunadamente no le soñaba pero la historia de este chico iba a ser un poco fiel e interesante porque este chico era un seguidor de Jetta que es un videojuego que circula en medios con destinos de la extrema derecha pues un videojuego muy muy violento que evoca a un videojuego famoso que se llama Doom hace unos años y es un juego en el cual los expertos la gente que lo conoce lo explica y este chico lo explicaba en un pequeño diario que tenía también en internet es un juego en el cual tú fácilmente acabas confundiéndote con el arma o sea te identificas al objeto de una manera bruta tú eres la pistola que dispara un chico lo explica o sea se produce una especie de fusión con el juego de tal manera que es el juego o un tipo de juego que utilizan por ejemplo los marines americanos para el terreno los marines americanos y todas las fuerzas de élite del ejército se entrenan con este tipo de juegos porque producen una identificación al objeto asesino para decirlo así de verdad y claro agarra y te desahuda sin disparo y te han matado tienes que ir un poco si vas a matar te conviene matar porque no sé que te matan a ti entonces el soporte el soporte de la pantalla el soporte del vital exacerba los impulsos porque no tiene ningún tipo de límite el mismo tú estás pegándote con uno cara a cara y puedes empezar a dudar pero con la pantalla no con la pantalla puede llegar al great moment pero reinicias el juego vuelve otra vez bueno podríamos preguntarnos y sería interesante y es una descripción que creo que tenemos que hacer ¿por qué nos reaccionamos a esto? ¿por qué el desemparo digital funciona? ¿por qué digamos hemos dejado solo a los chicos con estas cosas? yo no tengo la respuesta tengo muchas preguntas pero bueno si después alguien tiene la respuesta se la agradezco no sé si porque nosotros también nos refugiamos aquí si nosotros mismos hemos encontrado en esta tecnología un modo de combatir la propia angustia el vacío tratar digamos nuestros problemas a través porque no es un uso específico de los jóvenes también estamos ahí bueno si porque tenemos también cierto miedo algo que para nosotros si es nuevo nos inquieta entonces no hemos que digamos meterlos porque no controlamos bien es la primera vez digamos que una tecnología divide las generaciones en tentativas y migrantes porque los de padres todos van a fútbol ya sabían cuando otros llevaban a fútbol de qué se trataban ¿no? los madres ya sabían digamos cómo funcionaba el asunto pero aquí es quizá esta revolución ha implicado que es una tecnología que no conocen las generaciones anteriores esto es un cambio es una brecha la brecha digital es eso es que los nuevos digamos los jóvenes conocen la tecnología y los padres no conocían y eso implica cambios bueno paso rápidamente al segundo síntoma muy presente en la infancia que es la epidemia del TDAH que es también muy paradigmático de cómo contemplamos la clínica de la infancia de la adolescencia ¿no? qué mirada vertimos sobre la infancia bueno los datos me los salto son cada vez más espectaculares en los Estados Unidos en España en la antigua epidemia y para el que nadie me acuse voy a a ponerlo en boca del señor Connors no sé si conocéis a Kate Connors pero es el que ha hablado desde Connors no la TDAH sería la TDAH a partir de los cuestionarios de Connors pues el señor que inventó estos cuestionarios un señor que ha sido siempre una referencia en el mundo del TDAH este señor dijo hace poco que estábamos existiendo un desastre nacional son sus palabras de proporciones peligrosas o sea él mismo se dio cuenta que se les había ido un poco la pinza ¿eh? como decimos porque habían pasado de 900.000 casos en Estados Unidos en el año 1990 a 3 millones y medio actualmente entonces él mismo hizo una reflexión sobre si no se nos ha ido un poco la mano y ahora resulta y esto ya es mío que todo niño mientras no demuestre ocultario sospechoso de ser TDAH tú tienes que mostrar si es niño y que no es TDAH ¿no? ¿por qué? porque es una mirada que es una mirada muy reduccionista porque tomamos un fenómeno que es la agitación o la desatención que puede existir y existe en muchos cuadros ¿no? niños autistas niños reactivos a un duelo hay muchas situaciones que causan la enfatía en muchos cuadros que causan con agitación con la desatención y por tanto identificar todo eso ponerlo todo bajo un mismo nombre bajo la forma de TDAH ha generado cualquier cosa digamos que se mueva ¿no? y los niños normalmente se mueven y si no se mueven peor o sea que ahí tenemos digamos un problema ¿no? pero no solo eso sino que además ahora resulta que hay niños TDAH con un año y con dos años y está aumentando de manera espectacular ¿eh? y ahí en Estados Unidos cerca de 30.000 niños medicados con un año y dos años diagnosticados como TDAH ¿eh? porque está creciendo por abajo pero está creciendo por arriba ¿eh? hay personas de 70 años diagnosticadas con TDAH ¿eh? porque tiene un efecto y esto es muy importante el TDAH como otras etiquetas pueden funcionar como falsos nombres y esto es muy importante al secundar ¿eh? falsos nombres ¿qué quiere decir? quiere decir lo que dicen las dos palabras primero que es un nombre ¿eh? un nombre ¿qué quiere decir? es una manera de nombrar algo ¿eh? entonces el TDAH nombra algo te da un ser te da una identidad ¿no? tú eres el hipertil ¿no? como antes éramos comunistas o católicos o culés pues ahora somos TDAH es una identidad es un nombre ¿por qué decimos que es falso? no porque no existe el TDAH no vamos a entrar en esa discusión claro que existe estamos hablando de ahí como no va a existir ¿eh? como vimos un hecho de discurso ¿eh? existe el TDAH ¿no? la cuestión está ¿por qué decimos falso? decimos falso porque el sujeto no se reduce a su movimiento no se reduce al TDAH ¿eh? como la hija de un niño ¿no? que me dice ¿tú sabes cómo me llamo? me dijo hombre tu madre me ha dicho que era una Luís no yo me llamo Tache ¿no Tache? ¿sí? entonces ya capté y le había escuchado el psiquiatra que el su hijo es un TDAH y sabía que lo con el TDAH y le dije bueno Luis Tache sí es Luis Tache pues entonces ya podemos hablar ¿no? sí es falso en el sentido de que no podemos reducir a alguien a un trastorno bipolar a un TDAH a una mujer víctima de violencia género es decir cualquier categoría cualquier etiqueta si la tomamos como una etiqueta absoluta como una identidad cerrada y fija es un problema porque entonces está fijando una posición de un sujeto que es siempre mucho más diversa bien paso entonces me salto cosas porque si no no me da tiempo y paso al último síntoma que quería tratar que es la llamada violencia filoparental que es un motivo de consulta creciente en deportivos clínicos educativos y sociales aparte los policiales y los policiales decían que la adolescencia es una delicada transición porque salir de la infarcial ya vimos que no es un asunto nada fácil y la prueba es que las sociedades tradicionales siempre inventaron su rito de paso siempre constituyeron una manera de atravesar ese pasillo ese pasaje y los rito de paso todos tenían la misma lógica según bien estudiados por un doctor se llaman tan pedre los rito de paso primero hay que separar al sujeto de la familia hay que separarlo de lo infantil retirarlo decirle se acabó la infancia vamos a separarte de ahí después vamos a ponerte algunas pruebas vas a tener que superar algunas pruebas y el tercer paso es ahora ya te vamos a incluir en la sociedad ese es el rito de paso esos ritos de paso hay que tener donde esta vez son muy estructurados el sujeto se iba de la familia se iba a otra tribu a otro lugar se exponía a pruebas de trabajo de riesgo de cazar animales de lo que fuera y después se era incluido ya si sobrevivía en el mundo de los adultos bueno hoy claro los ritos de paso son un poco más complicados el interrail por ejemplo es uno de los primeros la exposición de pruebas y separación es el interrail la primera es la habitación cerrada digamos el primer aislamiento infantil es la habitación cerrada siempre digo cuando un padre es adolescente digo ¿cierra la puerta? sí pues ya está entonces es muy fácil cuando cierran la puerta ya se ha hecho adolescente ya le ha dicho no mires aquí esto es mío ahora ya digamos antes sí íbamos a la miri ya reconozaba la miri siempre el interrail o por ejemplo otro fenómeno que es muy actual es que hay muchos chicos y chicas que terminan la carrera y no pueden ponerse a trabajar no solo porque no hay trabajo sino muchas veces no es una cuestión de no tener trabajo es una cuestión de que necesiten irse un año a la carrera es un fenómeno que está en aumento ¿por qué? porque necesitan exponerse un poquito más ponerse a prueba no están seguros de que van a dar la talla de que con su título van a poder entonces necesitan irse eso forma parte de ese rito de paso necesario que es alejarse digamos de lo familiar Freud tiene una metáfora montesante que dice que la adolescencia es cuando estás en un túnel oscuro y tienes que cavar dos salidas al mismo tiempo la de hacerte hombre o mujer es decir la de tener una habilidad sexual tratar el cuerpo evitar tu cuerpo y convertirlo digamos en un cuerpo sexuado dice y tienes otra tarea al mismo tiempo que es la de hacer tu lugar en la sociedad ¿no? nosotros los adultos nos preocupa la segunda básicamente ¿no? que estudien que trabajen que sean buenos chicos buenas chicas etcétera pero a ellos les preocupa más la otra ¿eh? la que le da más guerra y no se la encuentro ¿no? ¿cómo hago yo con esto? ¿eh? que antes no me da ningún problema y ahora me empiecen a quitar un poco ¿no? el cuerpo para el adolescente es siempre la ostra es siempre invitante ¿no? te arregla te crecen las tetas te ves pelos no sabes bien si tu pene forma parte de como me explicaba un niño que estaba muy angustiado en un adolescente y al final me explicó el motivo de angustia y dice es que me sale blanco pero no sé si es el blanco que toca se masturbaba y estaba preocupado y dice Dios me ha dicho que si me masturbo mucho el blanco pierde pierde color bueno eso nos puede hacer reír pero esto nos pasa a los años que llegué que esto es atemporal hace 40 años nosotros nos vencíamos las curas exacto que si te masturaron mucho luego no te salían las redes cuadradas yo tenía un compañero que le pasó que no le salía una red cuadrada y entonces un trance obsesivo pobre que le costó las hacía entre el masturbo y las hacía después era un obsesivo ya esto le produjo muchas veces claro el asunto es que en este proceso de separación este proceso de separarse del adulto a veces se producen dificultades esa separación no es fácil no es fácil para los adolescentes y tampoco no es lo que para los padres pero los padres tienen que perder a los hijos que no es más fácil lo vemos en todas las conductas de sobreprotección que tienen los padres que les cuesta mucho y la queja de los padres es que ya no quiere vivir con nosotros de la catedra y la señora tiene 20 años ya bastante ha caído con esa y lo raro es que haya ido hasta los 20 años dice la señora entonces ese proceso de separación va a depender que sea más o menos complicado en función de muchos elementos pero lo que nos pone un poco de manifiesto estas situaciones de violencia es que a veces no se han dado los espacios suficientes de separación de la propia familia por muchos motivos porque ha habido una situación a veces de negligencia a veces de abuso a veces de ausencia a veces de demasiada opusión por ejemplo chicos es un fenómeno muy característico mujeres separadas que en el momento en que se separan cogen al hijo y lo ponen en la cama entonces ese hijo digamos se acuesta con la madre ocupa el lugar del padre durante años y claro para salir de ahí tienes que dar manos a todos cuando estás tan cerca solo puedes salir estás en una aglomeración tienes que empezar a dar los corazos para salir de ahí entonces a veces a estas mujeres a quejarse es que fíjese ha pasado de ser un niño encantador incluso dormía conmigo y dices y ahora no quieres saber nada incluso me acabe y bueno es que una cosa normalmente no con la otra probablemente es que para salir de la cama tiene que armar la de Cristo para entonces claro cuando esa mediación no es posible por muchas razones y en cada caso son distintas digamos la violencia surge muchas veces como el fracaso de esos espacios separados de esa separación mínima que siempre se tiene que dar entonces aparece como un modo radical de separarse de eso que ahora aparece ya como intrusivo o integrado es un rechazo podemos decir a esa demanda del otro a la que ya no se le acercan condiciones los chicos que ya no quieren ni ir a la escuela ni aceptar el único y además es un momento de la adolescencia sabemos de balance entonces aparecen todos los reproches acumulados la rabia chicos que han sufrido a lo mejor situaciones de violencia o incluso simplemente de separación y que han callado durante mucho tiempo y es este momento que empiezan como a pasar factura por ejemplo a la madre de por qué no te separaste antes por qué aguantaste todo esto explico rápidamente un caso es una muchacha de 14 años que es hija única su padre tiene un problema grave con el alcohol la madre desde hace muchos años tiene un diagnóstico trastorno bipolar esta chica es denunciada a la policía por los propios padres a partir de una agresión y para ser impotentes para controlar un poco estos ataques de vida entonces bueno aparece la policía o juez y termina que el caso no se hizo asociado cuando hablamos con esta chica ella dice que sí que admite todo esto que es verdad que ha producido todo esto pero lo primero que dice es que si tú vivieras con una loca y un viejo seguramente harían lo mismo esa es la definición que da de entrada de los padres una loca y un viejo hay que decir que el viejo no es en sentido argentino viejo este señor tiene 55 años pero yo cuando lo vi pensé que era el abuelo pensé que es que el padre me podía venir y había venido el abuelo era el señor un señor alcoholizado está degradado por el efecto del alcohol y parece que tiene 55 años que tenga 70 años cuando dice la niña esto hay que entender también a qué se refiere y lo interesante es ver que para diferenciar esto que tenemos de un trastorno de un síntoma para no quedarnos en el acto violento no quedarnos fijados en el atestado policial una cosa interesante es que nos explica esta chica por ejemplo los momentos de ternura amorosa que tiene ella sobre todo con la madre que ella nos explica qué hay lo que dice la testa cualquier tiene razón yo he hecho todo esto pero luego explica que a veces ella se queda en el sofá con la madre con la madre y pasan horas allá digamos claro para nosotros por qué pensamos que es un síntoma por qué lo definimos que es un síntoma no por qué excluye el síntoma no excluye los trastornos en este caso es verdad hay trastornos trastornos de adicciones tan presente pero que sea un síntoma que tenemos que entender que es una respuesta la violencia cibiparental en este ejemplo de la madre es una respuesta es un modo de tratar algo que se desborda un exceso un exceso que en este caso digamos tiene los raros de la locura y los raros de la adicción es decir que aquí el síntoma como decíamos antes tiene esa doble función por un lado denuncia una verdad denuncia que esos padres no están haciendo las cosas como deberían que hay mala relación entre ellos que uno está loco que una está loca y el otro se pasa la vida digamos bebiendo pero el problema del síntoma en este caso de la violencia como síntoma es que al mismo tiempo que lo denuncia y reproduce ese bucle que produce la satisfacción que implica la escena violenta y eso la deja atrapada a esta chica en todos los casos de violencia porque ese lado digamos al responder a la violencia con más violencia lo que está haciendo esta chica es quedarse en un bucle por eso es una falsa salida porque ella no puede salir no puede separarse de estos padres sino que perpetúa digamos podemos decir que el síntoma es un fracaso o sea la violencia es un fracaso de la sintomatización esta chica no puede construir una pregunta este es el problema no puede interrogarse a ella misma y decir ¿qué me está pasando con esto? ¿por qué yo no puedo hacer algo? sino que en lugar de eso lo que hace es actuar sustituye digamos la verbalización la comprensión la subjetivación de esto con una actuación claro fijaros que se entiende ¿qué quiere decir el exceso aquí? bueno ¿qué es una madre bipolar? bueno es una madre que o está eufórica entonces se come el mundo y llena de la cabeza esta chica de cosas o desaparece por completo esta madre puede estar tres meses en la cama sin levantarse para una niña esto no tiene ningún sentido ¿cómo pueden tener esta niña estos cambios de humor? es muy difícil ¿no? no se entiende en forma de capricho esta niña entiende que hay un capricho que lo que cuenta es la voluntad caprichosa que esta madre un día se levanta otro día se queda ya este es el problema ¿no? el significado de esa bipolaridad aparece como algo sin sentido ¿no? carece de explicación ¿no? y le priva además de tener una referencia estable y sobre todo porque además esto va unido al lenonismo del padre ¿no? que es el lenonismo del padre el alcoholismo el alcoholismo quiere decir desaparecer como sujeto ¿no? lo que no te consume el bebiendo te borras como sujeto ¿no? ¿cuál es el problema de esto? el problema para un hijo de todo esto es que el horizonte del deseo se difumina porque el deseo se construye siempre a partir de una falta ¿no? el deseo se construye porque hay algo que está por hacer ¿no? algo que está por venir ¿no? es decir está por venir por ejemplo a madre me encantaría dedicarme a la música pero yo no he tenido tiempo ¿no? estaría bien ¿no? entonces el chico puede captar algo de eso y entonces puede digamos tener un deseo en relación a realizar algo por ejemplo que forma parte de los expectativas de los padres ¿no? pero los padres tienen que dejar algo por hacer ¿no? no pueden digamos transformarse en un porque el mensaje que le da este padre a esta chica es de que cuando las cosas van mal desaparecen el mensaje del alcoholismo es este ¿no? yo cuando las cosas van mal como un borracho cuando discuto con tu madre me cojo la botella que es mi mejor pareja es la más fiel de todas y desaparece ¿no? entonces esta falta de transmisión de un deseo es lo que verdaderamente es problemático no tanto la escena si las discusiones ¿eh? eso puede ser más o menos espectacular pero el problema no es ese el problema es que no le pueden transmitir una posición deseante ¿eh? no le pueden transmitir la posición de alguien que dice bueno las cosas van mal pero yo espero que haya mejor ¿no? sino es alguien que se retira cuando las cosas van mal se retira a la cama a la bebida lo que sea este es el problema no pueden generar digamos en ella algo que de la orden del deseo ¿no? o sea no se puede hacer un hueco en ella ¿no? no puede encontrar un vacío en esas figuras particulares ¿no? bueno ahí es cuando la violencia surge como eso surge como una denuncia pero surge como un fracaso también ¿eh? porque la violencia no le permite esta chica separada es decir que lo digo porque hay teorías sobre el síndrome del emperador y me parece que esas cosas no digo que no tengan elementos a tener en cuenta que no tengan cuestiones que digamos pero si las vamos reduciendo cada vez a definiciones de estas perdemos la riqueza de la perspectiva ¿no? porque ¿qué quiere decir subirse encima de los planes? o sea si reducimos todo este fenómeno a un ejercicio de poder como a veces hacemos cuando formulamos este tipo de teorías ¿no? un pequeño dictador ¿no? un síndrome del emperador es decir si reducimos a una cuestión de poder es decir definimos la violencia que lo he aparentado como el bullying el cual lo he aparentado todo eso son ejercicios de poder si lo reducimos así no nos damos cuenta de que en realidad subirse ejercer el pequeño dictador imponer las normas manipular a los padres o los compañeros de clase es por un lado denunciar que el rey está desnudo es decir si yo soy el dictador es porque el que tenía que ser dictador no está a la altura ¿no? porque si él estuviera no habría el pequeño habría el gran dictador ¿no? si hay el pequeño dictador es porque en algo los padres no pueden ejercer la autoridad es decir que más bien le hago lo primero como eso ¿no? como la denuncia de que hay un lugar digamos que está destruido que está vacío ¿no? pero al mismo tiempo el pequeño dictador en realidad es un tramposo porque es un amo de pena es decir es alguien que manda sobre la nada este es el problema ¿eh? esta chica sobre qué manda cuando impone digamos la violencia sobre una mujer tan frágil psíquicamente sobre un hombre argentado o llevado por alcohol en realidad ¿qué relo es ese? no en realidad es un intento de salir de la melancolía este es el problema ¿no? o sea esa violencia es la salida última y desesperada de la melancolía y este caso es muy interesante para verlo así porque esta chica tiene bajones melancólicos porque se ha cuenta de que realmente su vida tiene un carácter de niebla una perspectiva muy fastidiada y esta chica ha encontrado la solución y eso es lo que nos permite digamos enfocar el trabajo con ella en que es una chica que le encanta maquillarse y eso hay que verlo siempre en positivo la escuela nos dijo uy esta se va a quedar embarazada ya porque además se guarda le encanta maquillarse la sueltas en un instituto vamos eso se la rifa es verdad que se la rifa que no es tonta que no va por ahí pero eso hay que tomarlo como positivo porque hay que pensar que es un esfuerzo una invención que ella hace para presentarse al otro de una manera amable lo que pasa es que hay que ayudarle en eso hay que acompañarla acaba un buen uso de eso pero no hay que penalizarlo porque es la única salida que tiene esta chica frente a una mujer caída como es la madre y un hombre degradado como es el padre al menos ella tiene digamos la gracia porque además es una chica con gracia de presentarse como una mujercita guapa seductora entonces tenemos que apoyarla de eso tenemos que estirar el hilo de ahí de lo que ella quiere presentarse al otro el lugar que ella quiere encontrar en el otro que es un lugar amable por supuesto hay que ayudarla para que ese lugar amable no se convierta en un lugar de objeto en otro que no caiga fácilmente es decir bueno ser amable para el otro quiere decir que se le van a beneficiar todos los del instituto hay que evitar esa pendiente degradante que puede tener ella por el lado este del objeto bueno del bullying no voy a hablar porque tenemos luego la tercera capítulo de la serie y después sobre el bullying entonces lo vamos a dejar para el respeto termino con tres o cuatro días sobre la violencia la primera que hemos dicho antes la violencia no se elimina porque a veces la cursión y la cursión de muerte no desaparecerá tenemos que encontrar formas de canalizar esa cursión de muerte primera cuestión pongo un ejemplo lo he puesto quizás no sé si lo he explicado pero es un ejemplo muy interesante yo creo que a mí me enseñó mucho y creo que ilustra bien lo que quiero decir cuando hablo de las invenciones porque para nosotros es importante darnos cuenta que el binomio se acompaña del síntoma de la invención si nos guiamos por el síntoma nos guiamos también por la respuesta a eso que es la invención el síntoma es eso que muestra que hay algo que no funciona pero el primero que quiere tratar eso que no funciona es el sujeto y lo hace a través de invenciones este es un chico que cuando vino a verme lo envió a la escuela tenía ocho o nueve años y lo envió a la maestra con un pronóstico lúrubre dijo te lo envío porque este chico será un psicopata tiene todo el aspecto tenía ocho o nueve años yo me quedé un poco extrañado un poco pronto y me dijo sí pero te voy a decir es una maestra bastante sexual dice mira si yo hubieras visto la cara en dos ocasiones pensaría lo mismo que yo y así ¿qué pasó? dice pues mira le di un puñetazo a un compañero de clase y lo tumbó y se lo dio con tal cara de horror que yo me quedé horrorizado ¿no? le dije ¿pero esto pasó alguna etna? dice nunca no pasó nunca en todo el tiempo llegué a la escuela no había pasado es la única vez que pasó pero la cara que tenía era dice luego al cabo de pocos días mató a pedradas a un gato y si hubieras visto la cara que tenía de sádico matando al gato la satisfacción que se veía en su rostro te hubieras asustado bueno efectivamente era un chico de una pulsión sádica muy importante entonces bueno empezamos a vernos lo primero que se detecta son todos los síntomas negativos que tenía este chico es decir el primer tratamiento que hacía este chico de ese sadismo era volviendo la violencia contra sí mismo que es el tratamiento digamos natural es decir él se castigaba a sí mismo retenía la rabia y tenía encopresis y tics faciales dos síntomas característicos de una pulsión sádica desarrollada cuando tú quieres retener la rabia una manera es que el cuerpo queda digamos en los tics muestra la tensión de la musculatura del cuerpo y la encopresis es otra manera también de esa rabia que tú retienes y que de repente funciona en retención de su función claro eran síntomas que no le ayudaban en este chico lo segregaban por un lado y además le castigaban el cuerpo pero bueno vamos hablando y un día se le escapa una de las artijas de un sitio como no es habitual por lo menos en mi caso que los pacientes se le escapan la de las artijas de los mochillos pues entonces entiendo que me quieren decir alguna cosa como lo hago esta mañana que a veces hablan de una manera extraña pues entiendo que eso va a decir a mí que es un acto que él ha hecho una escena en la cual me dirige y ya más o menos entiendo de qué es la cosa porque la artija normalmente produce un quejo sucio es decir que es una manifestación de su pulsión él por un lado se quiere satisfacerse asustándome pero por otro lado también le quiere decir algo entonces yo trato de contenerme un poco el susto para poner una cosa para convertirse en el movimiento entonces me pregunto y me interesa por eso y a partir de ahí iniciamos una conversación que dura mucho tiempo sobre los animales y descubro que él es un especialista en reptiles que él tiene un terrario en casa y una identificación a un tío con el cual pasan muchas horas en las ramas cuando no se van los liris donde se envían casetas con animales y entonces empieza a hablarme de los animales pero en un lenguaje científico me dice bueno tú le llamas la artija pero en realidad se llama así y tal entonces me explica que algunas clases la maestra le pide que las de él cuando se trata de los reptiles porque es un enamorado de los reptiles entonces yo le voy dando mucha bola y eso le anima él también a seguir con eso ¿no? a seguir alimentando esa invención que es un modo de tratar la pulsión porque por un lado la satisface yo le pido que los puede traer todos pero cerrados porque a lo más si ya le han quedado las horas la cabeza asusta porque el reptile va creciendo va creciendo y el último es un tamaño considerable entonces yo le digo que de acuerdo que aceptamos la pulsión pero con condiciones que hay que regularla un poco que tiene que traerlos encerrados de tal manera que no estén sueltos él acepta eso y seguimos y un día viene muy sucio y le pregunto que de dónde sale y pues me llama mucho la atención se había caído y tenía un problema se tenía una herida que no, no, no es que hoy me ha tocado de hombre lobo entonces me explica la cosa él va a una escuela que está en un bosque y en los mediorías ha inventado un circuito de terror un pasaje de terror tiene dos ayudantes entonces uno es el hombre lobo el otro no se quiere y entonces en el intermedio del comedor después de comer invita a todos sus amigos y hace un circuito y él es el organizador claro ya me di cuenta que la cosa ya avanza progresa adecuadamente porque por un lado sigue siendo una organización de la expulsión digamos su motivo es disfrutar viendo el susto la cara de susto que con nosotros pero es una manera también de darse un lugar en el otro no como deficitario no como el que se caga o te rendís o no sé qué sino como el que procura una salud también a nosotros es el animador por lo tanto es un uso más interesante el síntoma porque es un uso que propicia el discurso ya la cosa duró unos próximos años tratamiento y al final ya nos despedimos cuando era secretario de una asociación de parkour parkour no sé si conoces parkour es una práctica urbana que nació de los extras del cine que son esos que hacen piruetas por la calle ya os podéis imaginar donde hacían las piruetas este y sus amigos en los parques infantiles en los parques infantiles normalmente hay abuelos y mamás con bebés con lo cual la cara que ponían los abuelos y las mamás con bebés y el doctor lo consultar era posible que la satisfacción sárica de nuevo estaba presente pero lo importante era que eso estaba regular porque este chico lo que sí tenía muy claro es que eso primero había que entrenarse entonces tenían un entrenamiento tenían un sistema de protección y además iban a parir de tanto en tanto porque había una asociación internacional a la cual ellos se habían afiliado es decir que había hecho un vínculo social y tenía además una regla exacto de eso se trata cuando digo que no se puede arraigar la pulsión de muerte quiero decir que no se puede eliminar esa satisfacción sárica lo que se puede reconducirla de tal manera que esa satisfacción sea compatible con la vida la hiperactividad no es un problema la hiperactividad es un problema si te dedicas a matar a todo el mundo cuando salgas a la calle de manera hiperactiva pero la hiperactividad si te dedicas a organizar OLG actividades sociales actividades de compartir todos tenemos algún amigo hiperactivo que nos organiza las vacaciones estamos muy contentos si la hiperactividad digamos procura lazo social no es un problema es un problema cuando la hiperactividad se vuelve contra ti y entonces acabas tu muerto de un infarto porque estás todo el día viendo corriendo ese es el asunto por eso decimos que la pulsión no se erradica pero si que se erradica y una idea interesante es ver también la diferencia es muy importante esto entre el actin out y el pasajer acto son dos conceptos distintos actin out quiere decir que la persona monta una escena para que tú la interpretes esa escena te la diriges hace una serie de Black Mirror y te dirige a ti la serie para que la veas y la entera y un pasajer acto es cuando alguien no quiere saber de ti y se separa un pasajer acto por ejemplo son muchos suicidios es decir que es una cortar el vínculo con el otro o agresiones digamos violentas en la cual el otro no quiere enseñarte algo quiere eliminarte agresiones racistas por ejemplo todo eso son pasajes al acto porque el objetivo es cortarse del otro en cambio un actin out que son la mayoría de escenas que provocan los adolescentes son situaciones que nos dan a ver para que nosotros las interpretemos y tenemos que estar atentos un chico como un padre viene muy asustado porque ha tenido una discusión con su hijo el motivo de la discusión es que el hijo le ha dicho cállate maricón y esto el padre lo considera una ofensa muy rara cállate maricón es algo que lo ha dejado a este padre muy tocado bueno tal vez interesante es el contexto en que esto pasa este señor ha tenido un cáncer está recuperándose no puede hablar tiene la mujer un atraque entonces si le está digamos es un señor castrado en el sentido de alguien que está tocado hacia su vida era un trabajador romano pero de repente está en el paro no puede hablar está un poco alicaído pero es que además su mujer murió hace unos meses es de un cáncer y este niño es un adolescente que se encuentra en un momento de incertidumbre propia de la adolescencia es decir una situación ya que hay que matar al padre un día es un trámite que hay que hacer pero se encuentra con una muerte real con la muerte realmente no solo la muerte simbólica de matar al padre sino que ha muerto la madre el padre está a punto de morir por tanto ya este chico está en una situación de los delicados pero además la escena en la que pasa esto ¿por qué le dice esto? es una escena en la cual el padre le ha pedido que escobre la casa el niño está escobando y el padre se acerca por dentro y dice que no hace mal y entonces el otro me dice que hay el tema claro lo que hay que entender es la posición de feminización en la que está este chico y en un momento en que este chico se está planteando si él podrá dar la talla se encuentra primero con un padre que sería su referente que estaríamos castrado es un padre que está digamos bajo milímetros y se encuentra además digo feminización porque en este caso la madre era la que hacía todas las tareas de la casa no porque un niño no pueda sino que en este caso era un caso en el cual nunca los hombres de esta casa habían tocado el más mínimo instrumento ni sabían que era una abadona oían el ruido ni habían quedado vueltas pero no relacionaban digamos una cosa con la otra era un caso de una señora que se había ocupado todo por tanto este chico escobando estaba ocupando una cuestión feminiza en este sentido claro el callate maricón no es un insulto al padre es algo que tiene que ver con su propia incertidumbre la pregunta es si él es un maricón que es una pregunta que se hacen digamos de muchas maneras los adolescentes en un momento en el cual la cuestión de la identidad sexual está en juego la cuestión de la vinilidad entonces para este chico esa escena es una escena de mi cama porque es un padre castrado ante una posición digamos de pasividad de este chico claro lo interesante es ver tomar esto no como un intento de cortar con el otro no es un pasajaracto no es decir te vete el callate no hay que tomarlo como no quiero saber nada de ti que es un poco la impresión del padre no como que ya ha perdido a mi hijo como que mi hijo ya está fuera sino que es algo que llama la interrelación es decir es una llamada hay que tomarlo como una llamada al padre decirle bueno pongámonos aquí un poquito las pilas porque además es un ambiente muy la trabajadora social que me ha estado en la casa me había explicado un poco que era una casa oscura que era una herida que era una cosa muy desvitalizada era realmente una llamada a este chico aunque sea muy espectacular por eso es importante situarlo porque no es lo mismo responder a una cosa que a otra cuando se trata de alguien que se quiere cortar hay que actuar de una manera radical tanto si se trata de evitar un suicidio como si se trata de evitar una presión porque está claro digamos que ahí no hay mucha dialéctica que si el otro quiere golpearse o lo frena es una cosa vaya a peor pero cuando se trata de un actin aunque sea muy espectacular hay que interpretarlo de otra manera porque es a partir de ahí que podemos esto nos lo explicaban mucho cuando hicimos una investigación sobre el uso que hacían los chicos de las filmaciones de peleas que hubo una época que les dio la cosa de filmar peleas que recuerdo que había un chico que le dije oye y no os da miedo que esto pueda acabar mal pero no siempre hay alguien que va a buscar a un profesor esto que lo hacéis por sorteo o como va esto pero siempre pasa o sea tenían una regla implícita de que en algún momento tenía que venir el adulto y poner fin a eso eso es un actin entonces es una escena que se ofrece a la vista de esos adultos y que esperan que esos adultos intervengan y pongan un límite por lo tanto no es lo mismo que un pasajerato y esa diferencia en la clínica es muy buena bueno termino con otra idea ya lo dejamos aquí a las preguntas que queráis creo que lo decíamos también esta mañana tenemos un reto muy importante en estos momentos que es como nos convertimos en interlocutores de los adolescentes esa es la cuestión ¿no? como conseguimos nosotros convertirnos en interlocutores que no sea ni la interlocutión moralista que ya no funciona el viejo padre digamos ser interlocutores sermoneándoles ¿no? por la vía digamos de la bronca eso ya no funciona no funciona porque si el otro no es de la autoridad el castigo no es el de la palabra muchos chicos se encierran sus padres con la llave y luego salen por la bandera a nosotros no hacía falta que nos enferrase si pensían que no lo fariese no sabías si lo hacías muy indisimuladamente ¿no? pero porque no nos reconocíamos la autoridad ¿no? a lo que me hacía cuando tú no reconoces la autoridad si te cierran ya buscarás la clave secretaria para irte de ahí ¿no? por tanto ser interlocutores por la vía del sermoneo no va a funcionar ser interlocutores por la vía de dejarlos en lo digital tampoco hablar con la máquina preguntárselo al cariabocas entreteneros con eso esa versión del otro indiferente del otro que pasa digamos que se la suda como dicen eso tampoco funciona ¿no? la interlocución ¿qué quiere decir? quiere decir que nosotros tenemos que buscar la manera de interesarnos por las cosas que hay un desinteres pero no para hacer falsos adverses no para ponernos nosotros a subir fotos a Instagram ellos serían los primeros que venían y postulan no tienen sentido ellos saben lo que es auténtico lo que es falso no se trata de eso se trata de hacerles hablar de eso de preguntarles por ejemplo ¿por qué? ¿qué es lo mismo haciendo un Instagram? y de hacerles a ellos construir un poco de relato sobre esos objetos que les acompañen y que vayan siendo un poco también más conscientes de eso eso es una manera de interlocutar con ellos provocarles digamos el deseo de hablar de esas cosas dar valor a esas invenciones que ellos tienen y otra forma muy importante la que nosotros nos podemos hacer interlocutores es testimoniar de nuestras propias dificultades en el momento adolescente eso es más importante que un ser humano porque decirle a alguien como algunos padres dicen no tú cuando salgas no bebas ni fumes ni tengas sexo ¿tú en qué periodes? tú no sabes cómo funciona eso va a beber va a fumar polro y a lo mejor va a tener sexo con lo cual es mucho mejor que le digas otras cosas ¿no? que le expliques qué cosas puede beber y qué no qué cosas puede hacer cuando bebe y qué cosas no puede hacer no se puede quedar solo no puede beber cualquier cosa que le dé sobre todo si es chica le tienes que dar consejos que le sean útiles ¿no? y se los puede dar partiendo también de que tú también pasaste por ahí ¿no? después explicar algo de lo que fue tus dificultades con tus padres con los amigos con tu novio con no sé qué testimoniarle de esa dificultad les ayuda mucho más que darles unos sermones que son totalmente una impostura porque está claro que tú no quieres saber qué ellos van a beber tú sabes que van a beber lo hacen todo porque otro hijo no lo van a hacer entonces decirle que no van a beber es no querer saber de lo que ellos van a hacer es mucho mejor hablarles de los riesgos informarles y decirles también un poco cómo lo solucionaste tú ¿no? cómo fue digamos cómo encontraste tú la fórmula porque eso les puede dar digamos mucho más alimento ¿eh? el testimonio sirve más que el salmón ¿eh? en estos casos cuando digo testimonio no quiero decir que no le doy todos los mensajes es decirles que ellos sean conscientes de que tú también tuviste resorciar los asuntos que buscaban ¿eh? que no te fuera cosa fácil ¿eh? que tú también te tuviste que buscar la vida y que no encontraste más o menos bueno pues luego por aquí pues no me va a quedar tiempo bueno damos un momentito para comentar para preguntas para bueno muchas gracias a me encanta a yo yo te quería preguntar un poco eso que hablabas tú de lo de la la invención sería un poco el ¿no? como la forma que le da ¿no? como el elabora ese síntoma ¿no? esa en este caso ¿no? el gusto por por asustar pues como el niño lo hace primero a través de un animal que tal o sea como en cada en cada caso hace como esa construcción ¿no? como lo simboliza de alguna forma ¿no? sería eso claro tenemos que partir de lo pulsional ¿no? lo pulsional la sede de las pulsiones es el cuerpo ¿no? el cuerpo te pide caña digamos ¿no? y te lo pide de muchas maneras ¿no? la cosa está en como tú encuentras las fórmulas de por un lado apaciguar el cuerpo apaciguar lo que te pide el cuerpo pero al mismo tiempo compartir eso con otros ¿no? hacer un lazo con otros por ejemplo el cuerpo te pide que le des una forma bella bella que depende de los barrios ¿eh? Choli tiene una belleza la belleza Choli la belleza Ginter son diferentes ¿no? pero es decir los chicos ahora cada vez más tienen que tunearse maquillarse marcarse ¿no? entonces se trata de ver como tú vas encontrando una manera en que ese dar forma a esa dar satisfacción digamos a esa a esa fusión te permita al mismo tiempo hacer un uso colectivo un lazo con el otro que no sea algo que te aísle por ejemplo ¿no? si tú lo que te pide el cuerpo es cana y te quedas encerrado en tu casa jugando al call de util dirás 8 o 10 horas ¿eh? eso por un lado le da satisfacción pero no tiene satisfacción que no tiene fin ¿por qué? digamos cortocircuitas al otro no pasas por el otro te quedas adicto para la máquina te parasita es una fórmula parasitaria ¿no? igual que hay chicos por ejemplo que se fuman 5 o 6 porros ¿no? al día y están desconectados ¿no? en cambio por ejemplo ahora tiene una chica también con problema de violencia fideoparental y esta chica el otro día localizamos un asunto que para ella era muy importante que lo había conseguido con el skate ¿no? esta chica era surfista yo no sabía que el skate viene del surf ¿ves? todo lo que te enseñan y resulta que sí que el skate lo inventaron los surfistas cuando no había agua ¿ves? ahí es el skate digamos es una reproducción de las olas en seco ¿no? entonces esta chica yo le hice hablar mirad como me dice este tío porque le he interesado el skate no me veía ni con cara el skate pero al final logramos localizar el asunto el asunto era que en los saltos que ella daba había un momento en que se desconectaba el pensamiento completamente en ese ejercicio en ese poner el cuerpo digamos conseguía primero una satisfacción pero también una desconexión donde hay pensamientos que la invadían constantemente y que eran pensamientos de mucha rivalidad con la madre ¿no? tenían problemas constantes por la comida por todo ¿no? entonces había logrado digamos con el skate por un lado formar parte de un grupo de skaters con el cual ahora ya tienen digamos jornadas con la rica y todas las cosas pero eso al mismo tiempo le permitía ese tratamiento que hacía del cuerpo de la tensión del cuerpo el skate le permitía digamos pacificar un poco ¿no? se trata de esto de como cada uno encuentra una manera de pacificar esa pulsión corporal eso que el cuerpo le pide pero al mismo tiempo hacerlo no solo sino que eso formar parte de una relación porque eso le ayuda a tratarlo ¿no? que se termina algo claro que no quede conectado al objeto digamos enganchado que se separe del objeto y ahí una de las dificultades por eso me interesa un saludo más también porque una de las dificultades que nos encontramos es que vienen los chiquitos absolutamente tomados tomados por la pulsión es decir tomados por la pulsión quiere decir que no pueden ni siquiera poner en palabras chiquitos adolescentes que tienen se sientan no pasa nada y no hablan no quieren hablar ¿no? no hay es decir parten del punto de que no hay un otro a quien le puedan destinar algo de lo que están viviendo de lo que están sintiendo entonces me parece que es interesantísimo lo que nos decía José Ramón porque es hacer el movimiento es decir las gimnasias las tenemos que hacer ellos pero nosotros también desde el otro lado tenemos que poner el cuerpo e ingeniamosla para entrar en el modo de hablar de ellos y bueno sí a nosotros puede que no nos interese el manga o lo que tengan para decirnos en ese momento pero si no hacemos ese esfuerzo de dar lo que ellos tienen para decir pues se irán como bien con su objeto de posición y en una posición de aislamiento muy brutal generalmente ¿no? que los restan muy solos y muy por eso también es interesante la violencia porque en la violencia se ve se pone en el mariano justamente como ellos hacen o tienen recursos para desvincularse del objeto que de alguna manera se satisfacen ¿no? ¿cómo lo pueden llegar a poner a distancia en el otro? Claro ser interlocutor de ellos es una responsabilidad nuestra ¿eh? quiere decir depende de la actitud que nosotros tomamos podemos ser interlocutores o no por ejemplo si no es lo mismo identificarlos como problemas que identificar las problemáticas que tienen parece que la frase es la misma pero es muy distinta ¿eh? o sea identificarlos a ellos como problemas quiere decir preguntarles ¿qué haces? identificar las problemáticas quiere decir preguntarles ¿qué te pasa? eso cambia radicalmente y es así de sencillo por eso si nosotros tenemos la perspectiva del síntoma invención y no del problema solución es decir si nosotros no nos vemos como un problema para el cual tenemos la solución cosa que es una tontería porque no la tenemos si no nos pensamos así y pensamos más bien que ellos tienen un síntoma pero que hacen un esfuerzo lo que nos daremos cuenta es que ellos están encantados de hablar de sí mismos todos estamos encantados de hablar de sí mismos es la suerte que tenemos ¿eh? y hay que saber deshacer hablar cuando tú no estás fascinado por el acto violento ¿no? la chica viene por una denuncia que hace ella de que su padre le ha roto un pie entonces eso provoca una alarma brutal entonces todo el mundo queda así muy conmocionado pensando que era una especie de criminal el pobre es un notario bastante bonachón que lo único que pasó es que esta niña iba a pegarle a la madre la cogió se cayó y se rompió entonces la chica usa esto para llamarnos a todos para que la ayudemos hace una denuncia hace un uso de esta denuncia para que todos interregnamos ¿no? pero claro tenemos que tomarlo en serio eso ¿no? tenemos que decirle esta chica quiere hablar de lo que le pasa ¿no? entonces tenemos que hablar con ella interesarnos por las cosas que a ella le interesan porque a partir de ella construirá una pequeña historia esta historia de amor que solo dura 24 horas tenemos que apenas durar un poco más porque 24 horas no la hablamos ¿no? y esto por ejemplo otra chica rusa que tiene unos problemas de violencia con el padre y esta chica es una chica maravillosa en la capacidad de invención que tiene de la fotografía es una chica que dibujaba muy bien entonces yo le pedí que trajese los dibujos eso es el interlocutor es dar valor a lo que tiene ¿no? esos dibujos que parecía que los hacía me decía la maestra bueno en lugar de atender dibujar ¿la en los dibujos? ¿no? y es una dibujante extraordinaria extraordinaria yo tengo amigo un diseñador el diseñador el diseñador el dibujo y me dijo pero es fantástica esta chica bueno pues ahora se ha pasado la fotografía entonces yo le explicaba que le gusta ir a los bosques y coger detalles ¿no? entonces toda una teoría me largó un rollo sobre digamos la oscuridad ¿eh? pues una cosa es un poco gótica ¿no? pero es eso lo que esta chica le está sosteniendo ¿no? el poder marcar localizar todo eso a través de la sublimación de un objeto que ya presenta al otro como una cosa digna ¿eh? en lugar de presentarse digamos como una víctima de la violencia familiar ella ha preferido presentarse pero ha preferido y depende que nosotros le demos valor pero si yo le digo y esto queda del tiempo que llenarme el test no me enseñes eso cambia esa es la idea ¿eh? que nosotros tenemos que dar valor a esas invenciones pero esa invención no existe fuera de la transferencia no existe fuera de la relación con nosotros no existe ¿no? es nosotros somos que le podemos dar valor a la transferencia existe fijaros por ejemplo el Rubius este el youtuber más famoso tiene 23 millones de seguidores pero ¿qué es lo interesante de este hombre? es la historia es un chico joven de 23 años pero es una historia que él la escribió en un vídeo se matró My Life que es muy interesante y es por eso que ha captado el interés de tanta gente no porque sepa de juegos sino porque él ha hecho de su vida una historia y esto nos muestra que los jóvenes se encuentran lo que a veces le digo que son idiotas que no sé qué no, no los jóvenes tienen cosas para decir pero tenemos que encontrar el libro por cierto si alguien quiere comprar el libro hay un señor muy amable al final que se lo venderá está todo lo que no he dicho y lo más importante que no he dicho que lo va a decir la buena no, pero lo más importante es también que lo vaya a ir que tenéis una oportunidad además está muy bien de precios está rebajado y es absolutamente recomendable para la práctica pero también no sobre la práctica clínica que también sino para las personas que trabajan en instituciones en servicios sociales en instituciones educativas y por supuesto desde lo más pequeñito en los ámbitos de la familia a ver qué hacen cómo podemos ver estos pequeños fenómenos que bueno que nos interrogan yo el tiempo a nosotros más que a ellos pero bueno nosotros tenemos en la clave como acabas de decir para poder manejar el libro absolutamente recomendable si, ahí está está bien simplemente decir bueno quiero decir una que vamos a escuchar a las 8 empieza en mar para que puedan ir profundizará aunque entidad que menos algunas cuestiones o muchas cuestiones de libros que son interesantísimas para pensar los escenarios por ejemplo de la violencia bueno y muchas veces que va a desarrollar allí y aquí me ha tocado eso por un lado por otro le quiero le queremos agradecer bueno una vez más este trabajo tan incomiable tan generoso que realiza aquí como ha visto bueno puede estallarse y mostrarnos con cuestiones cotidianas cosas que necesitamos y también por supuesto agradecer a Concha al colegio de psicólogos que siempre tan amablemente tiene este espacio y nos incita a seguir trabajando con ellos de una manera que nos interesa el año que viene viene aquí le daremos a continuación este grupo de investigación con un seminario de seis clases que también será muy interesante y va a estar en el lado pero les marco dos fechas si quieren tenemos el próximo 16 de junio vendrá un psicoanalista italiano Domenico Ocensa para ser que el mundo del cuerpo en la adolescencia a través de la anorexia la bulimia y las adicciones realmente es muy recomendable será 16 de junio y el 12 de mayo en otro sitio pero haremos un abordaje algo que quedó en que va a estar en la hora de la vida del pasado y seguir hablando del autismo de seguir profundizando cuestiones que hacen la mentalización de cómo podemos hacer con ellos el 12 de mayo Iván Cois lo pueden ver en nuestra página web si tienen información tenemos estos folletos donde tienen que se ponen ya la información será abordaje clínico respecto a autismo muchas gracias aplausos 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 gracias